Hola a todos, yo soy David Mancera, creador del programa de entrenamiento funcional oriental Hardcore y Hard Combat. Hardcore es un sistema de entrenamiento a través de las artes marciales con movimientos de animales como lo son el mico, la serpiente, tiene que ver con tendencias marciales como lo que es el boxeo, lo que es el kickboxing, el Muay Thai. Hoy vamos a ver algunas cosas interesantes para que usted las aprenda y se dé cuenta cómo podemos realizar lo que es el entrenamiento funcional Hardcore. De ahí sale algo que se llama el Hard Combat que es un sistema musicalizado a través de las artes marciales. Vemos coreografías, vemos métodos de entrenamiento y es algo importante para que toda la gente se lo goce al máximo a través de las artes marciales. Y bueno, nada, vamos a empezar con este entrenamiento bien chévere, vamos a calentar y les voy a presentar a dos de las profes del equipo de trabajo que está con nosotros. Hoy está la profesora Lorette Escobar y la profesora Alejandra Romero que está con nosotros acompañándonos, nuestra coordinadora nacional del programa de entrenamiento funcional. Así que vamos a ir con todos los juguetes para que usted se prepare. Vamos a empezar con una marcha muy suave, vamos a empezar a marchar. Usted va a empezar a respirar de forma lenta, muy suave y importante, algunas recomendaciones. Para cualquier entrenamiento, sea Hardcore o sea el que sea, hay que hacer un calentamiento previo, hay que hacer un estiramiento, un trabajo de estimulación muscular y luego la parte central del entrenamiento que vamos a estar realizando. Vamos a empezar con una marcha donde usted va a tener su abdomen contraído, vamos a respirar de forma continua y vamos a hacer un trabajo hoy que es muy muy bueno y sé que les va a gustar mucho porque tiene que ver con el abdomen. Todo el mundo se preocupa por el abdomen, hay que tener en cuenta que para tener un buen abdomen, el 70% está en la alimentación sana, una buena alimentación y el 30% restante va a ser la parte de actividad física que lo recomendamos hacer lo mínimo tres veces por semana de media hora a 45 minutos como lo recomiendan los médicos. Después de estas marchas, ya saben que como trabajamos artes marciales, vamos a empezar a utilizar rodillas, rodillas de artes marciales como lo que se utiliza en el kit bochin y en el muay thai. Entonces vamos a tener los brazos al frente en esta hora y vamos a empezar a subir. Rodillas paso a paso. Fíjese la importancia de la proyección que lo están haciendo las profesoras. ¿Qué hay que hacer? Número uno, elevar su rodilla, la punta del pie va hacia abajo, ellas bajan un poco los brazos cada vez que suben la rodilla, haga de cuenta que usted va a coger los hombros de alguien y va a ejecutar ese movimiento. Proyecto un poco la cadera, voy a pedir el favor a una de las profes que mire hacia donde estoy yo, eso la otra profe puede mirar hacia acá un momentico para que mire la técnica de ejecución. Proyectando la cadera, eso es mis profes, y vuelven al frente otra vez. Con el abdomen contraído, donde usted lo haga durante 5, 10 minutos, todos los días, le va a ayudar a quemar los porcentajes de grasa del abdomen. Hay un dato importante que quiero dejarles a ustedes y es que cuando usted tiene grasita en el abdomen, no se deben hacer abdominales. No es pertinente que haga abdominales por la saciedad razón de que hay grasa y lo que va a hacer el trabajo abdominal es endurecerlo. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar ese porcentaje de grasa y ya en su tiempo, debido a que tenga su abdomen plano, sí puede ejecutar las abdominales para que a través de eso las vaya fortaleciendo, va fortaleciendo la zona abdominal, va tonificando poco a poco. Como les dije, lo podemos hacer durante 5 minutos. Vamos a hacer los últimos segundos para que usted lo haga poco a poco, de forma progresiva. 1, 2, 4, 3, 2 y vamos a marchar, vamos a respirar suave, profundo, vamos a tomar aire, usted va a estar ahí despacio, respirando, se puede hidratar mientras tanto. Otra recomendación para las personas que son sedentarias, esto lo puede hacer 3, 4 veces, 2, 3 minutos por un minuto de descanso de recuperación para las personas sedentarias. Si tiene problemas de columna o problemas de rodilla, igual forma usted lo puede hacer y cuando vaya a hacer la elevación de la rodilla, mantenga su espalda recta si hay problemas de columna. Es decir, no bajar la columna para que no vayan a haber cargas sobre la misma. Importante. Vamos a repetirlo una vez más, mis profes. 4, 3, 2, arranca ya. Arriba. Eso es. Entonces les recuerdo, abdomen contraído, su abdomen hacia adentro para que empiece a calentar el porcentaje de grasa que está acumulado y poco a poco, a través del tiempo, usted va a ver que durante las dos primeras semanas va a empezar a haber resultados. Importante tenerlo en cuenta. Como les dije desde un principio, Jarkon es un sistema de entrenamiento funcional. Quiere decir que trabajamos con el peso del cuerpo. No trabajamos con pesas, no trabajamos con bancuernas, sino 100% como lo hacen los orientales con el peso del cuerpo. Se compone de ejercicios chinos, ejercicios coreanos, ejercicios tailandeses, ejercicios japoneses. Todo lo que tiene que ver con el referente oriental. Últimos segundos. 4, 3, 2 y volvemos a marchar. Vamos a tomar aire. Eso es. Ahora, vamos a hacer un pequeño descanso. ¿Cómo vamos a hacer ese descanso? Con un ejercicio isométrico. Separo un poco más las piernas, las rodillas y las puertas de los pies diagonal hacia afuera. Aquí nomás. Voy a doblar un poco y voy a tener los brazos acá en esa posición. La guardia arriba. Ejercicio isométrico que significa trabajar todo el peso del cuerpo en un movimiento suave, ligero. O si no, también usted lo puede trabajar acá, sin moverse, simplemente aquí. Simplemente se queda acá. Estamos trabajando una carga natural, es decir, un ejercicio estático. Eso quiere decir un ejercicio isométrico. Y ahora suave, vamos a empezar a mover el tronco acá. Eso es. Contraigo. Contraigo. Eso. Mientras que estoy trabajando fortalecimiento en mis piernas, en mis quadriceps, estoy trabajando todo, los glúteos, estoy trabajando la pierna general. Voy trabajando mi tronco acá con este movimiento de combate. Un ejercicio básico para el boxeo. A través de los hombros, muevo el tronco. Eso es. Si hay problemas de rodilla, importantísimo, no bajar tanto. Pero sí es bueno, porque le va a servir a usted como un rehabilitador muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a ayudar a fortalecer todo problema de rodilla, tiene una deficiencia de debilidad en el quadriceps, en este músculo. Entonces, lo que nosotros hacemos es fortalecerlo a través de un ejercicio isométrico, un ejercicio estático, donde usted lo puede hacer todos los días durante uno o dos minutos, con 30 a 40 segundos de descanso. Nosotros vamos a estar acá. Eso es. Y a este ejercicio le vamos a agregar unos golpes cruzados, unos golpes de boxeo, aquí suavecito, bien chévere. Mientras que usted fortalece sus piernas, sus articulaciones. Entonces, lo que puede hacer es suave manejarlo y que a través de cada golpe vamos a respirar, vamos a acelerar suave. Eso, vamos respirando. Igual, si es para una persona que es sedentaria, entonces lo que podemos hacer es simplemente que usted lo haga durante 3, 4 veces, cada uno de 2 minutos, por un minuto de descanso y recuperación. Lo puede hacer todos los días o si quiere hacerlo 3 veces por semana, como también se recomienda, lo puede realizar. Últimos segundos. Ahora los brazos los voy a bajar un poco más. Entonces, ya estamos trabajando los brazos, la zona del pecho, la zona del abdomen, estamos trabajando las piernas, los glúteos. Es decir, un ejercicio muy básico que no es de alto impacto, que nos puede ayudar a trabajar todo el cuerpo al tiempo. Eso es. Y ese mismo ejercicio usted lo puede hacer ahora un poco más hacia arriba, un poco más hacia arriba. Eso es. Y ya trabajamos un poco más hacia arriba. Aquí trabajan los brazos, trabajan los hombros, trabajan la espalda. Esto es entrenamiento funcional hardcore, para que usted esté pendiente de esta clase de entrenamiento, que lo puede hacer en su casa o donde quiera que vaya, se aprende las rutinas y los puede trabajar con nosotros. Eso es. Últimos segundos. 4, 3, 2. Respiramos aquí nomás al frente, tomamos aire. Eso es. Me voy recuperando. Les recuerdo la importancia del calentamiento, el estiramiento y la parte central. Cuando usted acabe su entrenamiento, también es importante volver a hacer vuelta la calma, trabajo de recuperación. Y estiramiento para que sus músculos queden en su estado normal y usted evite lesiones. Ok. Vamos a hacerlo una vez más. Ojo, si no hay problema de rodilla, usted puede bajar un poco más, se puede exigir más. Si dice, no, yo ya entreno más fuerte, no tengo problemas de rodilla, entonces puede bajar un poco más. Va a sentir un trabajo mucho más fuerte, mucho más intenso de resistencia, pero que lo puede ejecutar de forma adecuada. Y nosotros volvemos aquí con los golpes otra vez. Eso es. Muy bien. Así como lo están realizando aquí las profes, estamos mostrando esta clase de entrenamiento muy básico, funcional básico, para que usted lo vaya realizando y se dé cuenta de las ventajas de cómo poder trabajar con el peso de su cuerpo. Podemos trabajar muchas cosas con el peso del cuerpo, simplemente saberlo hacer de la mejor forma, sin que usted se vaya a lesionar, sin que usted se vaya a lastimar y a través de eso usted lo pueda trabajar. Muy bien. Eso es. Así mismo vamos abajo y ahorita vamos a hacer un trabajo de intervalo bien chévere para que usted lo vaya realizando. Eso es. Recuerde la importancia de contraer su abdomen y tener su espalda recta y la respiración continua. Fundamental. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora vamos a ir arriba. Eso es. Ahora prepárense porque vamos a hacer cuatro de cada lado. Vamos a hacer cuatro abajo, cuatro al centro, cuatro arriba. Yo les aviso y vamos con cuatro. Tres. Dos. Empezamos abajo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y comienza abajo cuatro, al frente cuatro. Eso es. Y cuatro arriba. Últimos segundos. Ya para descansar un poco. Vamos. Eso es. Sí, sí, sí. Y la última. La última. Importante. Sí, 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 sí. Y después vamos a marchar. Marchamos. Vamos a respirar profundo. Vamos a elevar las manos. Y despacio voy acá. Eso es. Muy bien. Últimos segundos. Ahora, vamos a volver con el trabajo abdominal. Lo primero que hicimos ahorita que fue elevación de rodillas, pero estas rodillas vamos a hacerla con la marcha. Es decir, yo voy a hacer marcha, rodilla, marcha, rodilla. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Eso es. Si voy marchando, voy elevando las rodillas. Importante. Al subir la rodilla, al subir la rodilla, entonces, ¿qué voy haciendo? Voy exhalando. Es decir, elevo rodilla y boto el aire. Muy bien. Eso es. Ya empezamos a incrementar el trabajo cardiovascular y tiene con su punto de grasa localizada, en este caso que estamos trabajando en la zona del abdomen. Es decir, hay presencia de oxígeno, hay presencia de un trabajo cardiovascular y sobre el hecho estamos trabajando un punto importante que es la zona del abdomen. No se les olvide que una comida sana, una buena alimentación va complementada con un buen ejercicio. De nada sirve que usted entrene y no se cuide la alimentación. Una cosa va con la otra. Eso es fundamental para que usted pueda ver resultados, pueda ver asimismo las metas realizadas. Últimos segundos. Muy bien. Eso es. Con toda la energía, así como lo están haciendo las profesas aquí. Cuatro. Tres. Sí. Dos. Ay, descanso. Marchamos. Tomamos aire. Ahora voy a ir acá suavecito, vea. Como que doblo. Eso es. La importancia de la recuperación es fundamental. Ok, vamos a hacerlo la última vez. Y vamos a repetir el ejercicio para que no se le olvide, ¿vale? Muy bien, mis profes. Prepárense. Vamos a hacer un conteo y volvemos con lo mismo. Cuatro. Tres. Dos. Arranca ya. Sí. No se le olvide la importancia. Mire, la guardia, la posición de combate. Esto aplica para movimientos de kit boxing. El kit boxing es un estilo de arte marcial de Tailandia, que es una combinación de boxeo, patada y rodillazos. Y tenemos también el muay thai, que es una combinación también tailandesa, que vale golpes, codazos y rodillazos. Nosotros lo que hacemos es un combate fitness aplicado con el estilo hardcore para que usted pueda sentirse muy bien. La ventaja de trabajar las artes marciales es que combate el estrés, el cansancio, emocionalmente usted se siente muy bien, le activa la energía, previene enfermedades, quema más de 800 calorías, así que tiene todas las ventajas de este mundo. Últimos segundos y nos vamos con cuatro, eso, tres, dos, descanso. Vamos a marchar suave, vamos bajando el ritmo. Últimos segundos, cuatro, tres, dos y voy a respirar. Eso es. Muy bien. Última vez. Ahora voy a separar un poco más de lo normal. Recuerden la importancia que su rodilla no sobrepase la punta de los pies. Rodillas y punta de los pies diagonal, 45 grados, es decir, hacia afuera. Voy a tener mis manos en esta posición. Y voy a hacer una marcha en el puesto. Eso es. Ahora vamos a trabajar, después de hacer un buen ejercicio de abdomen, vamos a trabajar las piernas para fortalecer. Ustedes dicen, no, yo quiero tener las piernas más tonificadas, tener los glúteos más fortalecidos. Entonces, esta clase de ejercicio nos va a ayudar a fortalecer las piernas, a tener las piernas muy bien tonificadas y bien torneadas. Entonces, en esta posición, posición de el jinete, una posición de artes marciales. Ahora, me voy a quedar aquí nomás. Ejercicio isométrico, es decir, ejercicio estático. Entonces, voy a dar un paso adelante, otro paso adelante, paso atrás y paso atrás. Muy bien. Un, dos, tres y comenzamos. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Eso es. Muy bien. Entonces, voy haciendo un trabajo de estimulación muscular interesante, donde el peso del cuerpo cae sobre los músculos de las piernas y los glúteos para empezar a tonificar y fortalecer. Igual, si hay lesión de rodilla, la gracia no hacerlo tan abajo. Usted lo puede realizar un poco más arriba de lo normal para que poco a poco vaya fortaleciendo sus cuádriceps y a través de eso evitamos cargas sobre la rodilla para que usted no se vaya a acabar de lastimar, sino que por el contrario se dé cuenta de la ventaja de poder fortalecer esos músculos y esas articulaciones que son fundamentales. Lo hacemos uno a dos minutos con un minuto de descanso, recuperación, buen estiramiento. ¿Listo? Eso es, fundamental. Últimos segundos. Sí, sí, sí. Esto es hardcore, 100% entrenamiento funcional oriental. Trabajo con el peso del cuerpo. Última vez, última vez, última vez, última vez. Nos quedamos abajo. Cuatro, tres, dos y arriba estiramos. Vamos soltando. Eso es. Voy respirando. Y a través de eso, la importancia del estiramiento que es fundamental para evitar lesiones, enfermedades en los tendones y en los músculos. Siempre de intervalo es importante que usted estire. Vamos a estirar. Hacemos flexión de rodilla, le llevamos el talón hacia atrás. Eso es. Voy respirando. Eso es. Últimos segundos. Cambiamos. Ejercicios que usted puede hacer en su casa, en la sala de su casa, en su apartamento, en el parque, en el hotel, en la playa, donde usted quiera. Muy bien, soltamos. Vamos a hacerlo la última vez. Así que, mis profes, con toda la actitud, como siempre, separamos, posición, empezamos y arranca ya. Vamos adelante, atrás. Eso es. Importante. Sí, sí, sí. Recuerde la importancia de tener la espalda recta. Entre más recta la espalda, mucho mejor, porque así protegemos nuestra columna. Que eso es fundamental. La respiración, contraer el abdomen. Entonces, esto es clave importante de esta clase de ejercicios que son corporales. Trabajo 100% oriental. Últimos segundos. Si es para tonificar, se recomienda que usted lo haga dos veces por semana. Máximo tres, mínimo dos veces por semana para tonificar sus músculos. Si ya es para quemar, si es para bajar, tres a cuatro veces por semana. Y la última vez, mis profes, vamos con toda la actitud. Eso es. Nos quedamos abajo. Cuatro. Tres. Dos. Y lento arriba. Vamos a sacudir un poco. Vamos a volver a ejecutar la parte del estiramiento, que es fundamental para que no se les olvide siempre. Cualquier rutina, sea la que sea, o que usted vaya a la generación de que es la que esté, siempre hay que estirar antes, durante y después, para evitar lesiones musculares. Entonces, volvemos a estirar otra vez. Eso es. Muy bien. Cambiamos. Ahora, vamos a marchar. Vamos a unificar todo. Es decir, usted va a unir, va a hacer cuatro rodillas, hace sus cuatro rodillas, separa y vamos a hacer adelante, atrás y vuelve todo dos veces. ¿Listo? Así que prepárese. Repito, hacemos cuatro rodillas. Separo, hago la marcha, la repito dos veces y voy a descansar. ¿Listo? Así que gente, prepárese, vamos con las profes. Cuatro, tres, dos, arranca ya. Uno, dos, tres y cuatro. Separo y de una vez vamos. Eso es. Y vuelve. Arriba. Eso. Con todas. Rodillas, rodillas y vuelve las piernas. Uno, dos, tres. Sí, muy bien. Y vuelve. Eso. Ahí lo vamos copiando poco a poco para que usted lo vaya cogiendo. No se preocupe. Recuerde, la importancia es que tenga calidad de vida, que aprenda los ejercicios, que aprenda la rutina para que poco a poco lo vaya haciendo en su casa o donde quiera que se encuentre. Últimos segundos. Eso es. Muy bien. Y recuerde, bueno, estamos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba hardcore con K, arroba hardcore funcional. Y por Facebook estamos como hardcore, página web www.hardcore.com. Bueno, y nos pueden encontrar en las redes sociales en Instagram como arroba hardcore con K, arroba hardcore funcional. En Facebook estamos como hardcore, nuestro fanpage hardcore agencia. En YouTube nos pueden encontrar también como hardcore funcional y nuestra página web www.hardcore.com. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.